Música Muy bien, pues ya estamos por aquí Hola a todos y bienvenidos a Delca Gaming, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos de nuevo a God of War Vengo con las pilas cargadísimas Porque ayer, vamos, el subidón que nos pegó ayer el God of War fue impresionante Vamos, me encantó Cuando crees que has tocado techo y estas cosas, y creo que esto ya lo he dicho, por eso lo demuestra el juego Cuando crees que has tocado techo todavía te pega otra vuelta de tuerca y subimos un poquito más el nivel, la historia, la espectacularidad Y sobre todo la sorpresa, me está encantando el juego, lo estoy disfrutando muchísimo No hay más que ver como vengo a jugar aquí, con el ánimo con el que vengo Y creo que el ánimo con el que afronto las batallas, incluso las que más me cuestan Esta es la chapa del principio, y ahora vienen los saludos Muy buenas, Gradyblood, muchísimas gracias por... ¡Ah, que me trapo! Muchísimas gracias por estar aquí el primero Has venido, has fichado antes que yo prácticamente O sea, me he sorprendido que estabas aquí, ya te digo, antes que yo Muchísimas gracias ArcMauri por estar por aquí también, y por seguirme No ha saltado el aviso, porque en esa pantalla, en la pantalla de la música no tengo puesto los avisos, creo recordar Y si debería haber saltado, no sé que es lo que está pasando últimamente con los avisos en Twitch Que no saltan, ¿vale? Pero tengo unas animaciones bastante chulas, y te animo si quieres a dejar el host para ver si salta el aviso Nada más que por eso, simplemente para ver si sale un... Por ejemplo, por ejemplo Precisamente era por eso para que pudieses ver una animación con tu nombre Ya que me has seguido, y bueno, es un poquito una manera de agradecer que tengo Que me sigáis, que me hostéis, que me raideéis, que os suscribáis Que donéis, y todas esas cosillas, ¿vale? Pues me entretengo haciendo estas animaciones, y se aceptan sugerencias ¿Vale? Se aceptan sugerencias Lo único, si hacéis alguna sugerencia, que sea en privado, porque si no luego yo el chat lo pierdo Muchísimas gracias, Dacov, por estar ya por aquí, y por ese pedazo de hosteo Amigos, se agradece mucho, de verdad ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Ya de cara a fin de semana, me imagino que con ganas de coger vuestros juegos favoritos Y darles un poquito de caña Y yo, sinceramente, lo que tengo ganas es de... Voy a decir de terminar el juego, pero no es terminar el juego Sino de... De completarlo un poco más De completarlo un poco más Porque estoy explorando bastante Estoy haciendo historia y misiones secundarias Pero... Perdón Pero creo que hace falta todavía Un poquito más de... De misiones secundarias Y de coger todas esas cositas que están por ahí escondidas Para, pues eso, para... Agradecer de alguna manera que las hayan puesto por ahí Y que, bueno, que le hayan rellenado ese mundo Con todas esas cositas ¿Vale? Os voy a leer un poquito a ver lo que habéis comentado por aquí Buenas tardes, que temprano por aquí Si hoy he podido organizarme para estar... Ah, pues mira, me alegro, me alegro, perfecto Con teles pequeñas y calidad de la buena... Ah, bueno Pelis, pelis, sigo observando Jolín, no sé qué estarás haciendo Pero teles y pelis y tal Bueno, ya me contarás Ya me contarás Poca diversión Porque se acerca... Ah, bueno, hombre, sí, claro La gente que estáis estudiando todavía Eso es lo principal Eso es así De hecho Mac, que es... Podría decir que... Bueno, el primer seguidor que he tenido Fiel de verdad y demás No está viniendo por aquí porque tiene que estudiar Y... Y a mí no hace falta que os disculpéis Porque no es el primero que ha dicho Ah, que ando con no sé qué Ando con no sé cuál Y no puedo verte Aquí nadie tiene que disculparse por no verme El que pueda venir a verme Yo encantadísimo Pero sí que... Desde la edad que tengo ya y demás Y de haber hecho ya mis estudios y mis cosas Sí que... Os recomiendo que... Que no lo dejéis para después Que lo hagáis cuando lo tenéis que hacer Y que le dediquéis el tiempo que sea necesario Que sea necesario Que esto, el resto de cosas, la diversión Luego llega con... Pues... ¿Cómo decirlo? Es un fruto que... Que luego una vez maduro Maduro... O sea, una vez bien maduro Llega mucho más... Más nutrido y demás ¿Vale? Un poquito una metáfora que he querido hacer No sé si se ha entendido Pero supongo que sí Que aquí la gente que viene es gente inteligente Es lo que digo Eh... No, no, Greyblood Ya sabía yo que estabas por ahí Te tengo fichadísimo Bueno, no te tengo fichado Pero... Pero... Es que si pongo esto aquí Para ver la gente que anda O que medio anda por aquí Luego no me salen los nombres Si hay cosillas Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Eh... Ah, bueno, bueno, bueno Perfecto, perfecto Lo de las pelis Vale, vale Ah, sí, sí, sí Vale, lo de las pelis Vale, vale Claro, es que Fíjate que estaba diciendo yo Un actor que no era Pero es que Tienen cierto Cierto bastante parecido Entonces, claro Estaba yo Perdido Muy Muy perdido No era capaz de De encontrarlo Vale, después de esta Charla Que ya sabéis que Yo sé mucho de enrollarme Y bueno Quería agradeceros Que estuvieseis ya Varios por aquí Vamos A lo que de verdad Importa Vamos a darle caña Al God of War Vamos a ello Vale Ayer el último tramo Del stream Lo que hice fue Alguna cosita secundaria Y así Y Lo que sí quiero decir Bueno, quiero decir No, lo que sí que quiero Reconocer es que Hemos subido muchísimo De nivel Porque Atacamos a unos A unos seres Que habían en una Rasgadura de estas De los reinos Eran nivel 6 Y nos lo fundimos Cuando Hacía unas horas Unos streams anteriores Esos de nivel 6 Resultaban Casi No No invencibles Pero quiero decir Que eran Enemigos potentes Vale Y con enemigo potente Me refiero a una Valkiria Las Valkirias Ya hemos visto Que son Muy duras Muy muy duras Y estos enemigos Que habían En las rasgaduras Estas de De los reinos Los consideraba Bastante Duros También Mira que guapo Dice Es el corte de pelos Nuevo Había tienda de corte de pelos Es lo que tiene Si ha bajado Tío Ha bajado Tenía mucho pelo Es lo que tiene Muchísimas gracias Por fijarte también Vale Vamos a A darle caña Si lo último Que hicimos Fue desbloquear Toda esta zona De por aquí Cuando andamos de vida A tope de vida Es que es que vamos Muy muy Vamos muy muy a tope Vamos muy muy a tope Vale Lo que quería haber hecho En la otra ocasión Ostras Decidme que tal Andan los volúmenes Porque he tocado algo aquí Y no se si están los volúmenes Guay Vale No se si están bien Lo que quería Vamos a romper eso Ahí Lo que quería haber hecho Es Ir a otro Ahí hay algo A ver Aquí Aquí Esto ya lo comento Hostia Ya lo comento Si Siguen hablando Bueno Aumentan más los La defensa De forma permanente Vamos a arrancarse los ojos Pero conseguí impedírselo Antes de que lograra Culminar aquel empeño Entonces le convencí De que había sido Un sacrificio A cambio de una forma Mayor de visión Y bla 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 Vamos a dejarle que hable Siempre creí Que se lo había tragado Oh mira Ahí hay otro Odin es un zorro viejo Vale Zorro viejo Odin Es la leche El traje de Kratos Está muy Muy Guay Te tienes que tatuar No hombre Yo no me vuelvo calvo No No creo que Vaya a ser calvo nunca Vamos En familia No somos calvos No Lee esto muchacho Vale Es otro mapa del tesoro Vale Perfecto Venga chico Dale a él No se que es lo que ha pasado Quiero decir que Se ha activado algo Que ni siquiera Sé que era Pero bueno El toque rojo Mola mucho Sí Ya está expuesto En serio Vamos a ver Vamos a ver Que nos estamos haciendo aquí Un poco Joder ¿En serio? Me voy a quedar aquí un poco Voy a quedar aquí un poco Dale tú Dale tú un poco Vale Pues nada Ostras pues Me ha dado otra vez Venga hambre Venga hambre Venga hambre Si no es para tanto Lo que pasa que Vale Vale Si no te preocupes Chaval No es para tanto Jode ¿En serio? Ostras Pues me la he liado Mucho Estoy Estoy Chungo Estoy Chungo Estoy Chungo Como me la he liado Como me la he liado Venga Venga tira ¿En serio? Que va la rata No 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 Uf Pues aguantaremos aquí Como Como un Como un par de zorros ¿No? Va Al final Ha sido Ha sido Ha sido un poco así ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por aquí? Eh Fresquito Si Fresquito Si Taca rojo Comprende Si Comprende ¿Le esto? ¿Al qué? No No Me Hay que calentar Bueno poco común Encantamiento Aumenta la resistencia El venen un 20% Se acumula hasta un máximo De un 60% Hay que calentar Siempre hay que calentar un poco Es lo que tiene Es lo que tiene Ya tengo sitos De nuevo Tengo sitos Vale No tengo problema Antes aquí había cosas Se han destruido ¿Qué ha pasado? ¿Ese era el premio de esta zona? Mira otro hueso De ¿Qué le dirías? ¿A Gullby? ¿A tu madre? ¿Qué te quedó por decir? Pues No lo sé Solo Solo quiero preguntarle Si está bien Está muerta Ya lo sé Pero Tú no lo entiendes Tú no lo entiendes No va a entender Kratos no sabe nada Ahora nos cuenta La historia Evidentemente ¿Qué hay aquí dentro? ¿Entramos? ¿Por qué no? ¿Verdad? Vamos a entrar Venga Pero primero Pilla esto Hay más cosas por ahí Bien Aumenta la suerte Muy bien Antes de ir a la playa Sigo sin entender Por qué quisiste Trabajar para Odín Por aquel entonces Yo era joven Uy 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 Los dioses Aesir Eran una fuerza Muy poderosa Pero les faltaba Estrategia Enfoque Y buen asesoramiento Y yo podía Ocuparme De todo ello Y así Un forastero De una isla lejana Se convirtió En el consejero De confianza De Odín Que no confiaba En nadie Y con esa clase De poder chaval Debo confesar Que hay ventajas Sí Pero es Odín Nunca he dicho Que yo fuese perfecto Chicos Solo listo Y a veces demasiado Y ¿Qué hiciste Para que Odín Se enfadara tanto? Bueno Durante mucho tiempo Me dediqué A facilitarle Las cosas a Odín Y se me daba bien O puedo contarte Esta historia Más tarde Vaya Que pena Con las historias estas También nos dan Los logros de ¿Cómo se llaman? Logros de Bueno Los logros Venga Un poquito más de vida Vale Tenemos eso Mira Ahí hay algo Vale Ah no Ah claro Necesitamos Necesitamos Algo A ver Por ejemplo Rey telquiano Reina telquiana Hay rangos Hay rangos Podéis mirarlos Con points Points Pero Se pueden revisar Me molan esas Cositas que has puesto La verdad Y mira Para que no se me pase Lo que podéis hacer Es mandármelo por privado Porque los nombres Me gustan ¿Sabes? Vale No podemos No podemos Por aquí Pues nada Mi gozo en un pozo ¿Qué le vamos a hacer? Night telcast Lo que debería saber Es como poner Rangos Por ejemplo Para Si lo que pones Moderadores No sé Eso no sé Pero bueno Es cuestión de Enredar El tema es que No he tenido Mucho tiempo De Porque quiero poner Comandos nuevos Y tal ¿Ves? Con la quita de streams Vale Y aquí hay un poquito De Ah no hay nada Pensaba que era vida ¿En serio? ¿En serio tío? ¿En serio tío? ¿De quién habíamos dicho Que era la voz de Kratos? ¿De qué actor? No me acuerdo A la derecha A la derecha Mira, mira, mira Ahí hay un Cuervo Ahí hay un cuervo Tenemos que fulminarlo Que no se nos olvide El cuervo Vale Ahí Veinte Vale Va bien el asunto Va bien el asunto En susurro Me da igual Como quieras Mira, por Twitter Me enteraré más fácil Me acordé más fácil Mola Está guay Está guay tío Te lo agradezco Es un detalle Yo, pues ya ves Yo he nombrado A mi estilo ¿Sabes? Ostras Ostras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le veo la forma No sé No sé ¿Qué es eso? ¿Es un dragón? ¿Es un dragón? ¿O es un ave? ¿Con cuernos? Vale, vale, vale Vamos a ver esto A ver Sería como el pico ¿No? Vale, vale Y esto es una ala Son alas Pero Esta Forma parte de Del Del muro Sí, pues ahí abajo Yo he estado Porque ese cofre Ya me lo he llevado Y no le había tomado Yo No había visto Yo Ese también lo he pillado Joder, pues Esto es nuevo Me flipa la serpiente, tío Venga, vamos a darle Caña Vamos a darle caña Hola, pizza 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 Ah, piña Que está piña por aquí Vale, vale, vale Vale Bienvenido, piña Tío Un ave con cuernos Parece, ¿no? No sé Es un poco extraño No sé, no sé, no sé Es lo que tiene Es lo que tienen los juegos Siempre ayudando Claro, sí Se agradece De verdad Parece estrellado Sí, ha cogido una mala dirección Esa cosa Sí, sí Está como caído ahí No, aquí yo creo que sí Es que con los cuernos De primeras me había parecido Pues un elefante ¿No? Esos cuernos de elefante Pero Tenía que haber recuperado Toda la vida Dale Y ahora Oh Me mató Me mató, chaval Cómo me ha cazado Brutal Cómo mola, eh Cómo mola Estelan... Estelanio Estelanio Un poco estelanio, sí Es estelanio Vale Igual con el hacha Mejor Pongámonos serios Venga ya Que no era eso Pero me estaba Le estaba intentando esquivar, tío Salta, salta para atrás Salta para atrás Le estaba dando, tío Se ha quedado tonto, eh Se ha quedado tonto Aturdido Que diría Que se llama, ¿no? Se ha quedado tonto, no Se ha quedado... Está aturdido Aturdido Yo creo que las espadas Son más espectaculares Bueno 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 ¿Qué nivel son? ¿Qué nivel son? ¿Por qué? Hostia ¿Me están dando problemas? ¿Qué nivel son? Venga ya, hombre Venga ya, hombre Va, Tela Va, Tela Va, Tela, colega Yo diciendo aquí Que íbamos súper chetados Y resulta que ahora Me dan para el pelo Los lobitos Los lobitos Bueno No Venga Revienta uno por lo menos ¿Sabes? Esa ha sido mejor Vale Así, sí Muchos se habían resistido, eh Estos lobitos Vale Pues nada Venga Dame lo mío Dame lo mío Pueblo de reinos Para mejorar los talismanes Perfecto Llevamos nueve Mira, la mitad justo Qué bien, eh Qué bien Vale Pues aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Nasty de plasti ¿Podemos abrir esto? Sí Vale Anda ¿Será duro también? Sí, ¿no? Un segundo Pensaba que tenía por ahí Furia Pero no Bueno Vamos a darle caña Que no está el asunto Como para Bueno Me ha enganchado, eh Buah, buah Muévete Muévete No se ha movido Ah, muchas gracias Tacos, tío Ya te has inspirado En un par de ellos nuevos Vamos, vamos, vamos Me cago en la leche, tú Muévete Muévete Un segundo Vale Genial Venga ya, tío Pírate Pírate Porque Es que de verdad, eh Como me revienta Que me ataquen Cuando le estoy haciendo yo el ataque Puede ser No puede ser Viajero campeón Estos viajeros deben Deben de ser Un poco paranoicos Porque llevan En la espalda Un escudo enorme Que bloquea cualquier puñada Por detrás Ya, sí Vale, sí Ya lo sabemos Ya lo sabemos A ver, qué pasa Strokes, tío Que andas por aquí Ahora Que no me deja Joder, es que Twitch anda Como el Se fue Twitch anda como la Como el culo, eh En serio A mí Llevo días Que no me saltan Las notificaciones Las alertas estas Tan guapas Que tengo Y lo de comentar Ya lo Lo padecía Hace unos días Que no pude comentar En el chat De alguien Y no era yo el único Que en los grupos También hablaban Que no se puede comentar No se puede comentar Bueno Me ha parecido Ver algo allí Me ha parecido Ver algo Pero no era nada Vale Vale Vamos a seguir Cotilleando Un poco A ver Qué más cositas Encontramos ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo Nada, Mimir Ya nos lo contarás Más tarde Más tarde Más tarde, Mimir ¿Qué pasa? Más felices No sé Pero más seguros Estaríamos Eso sí ¿Otro espíritu? ¿En serio? Pues era por espíritus Venga, vamos a hablar Con el espíritu Vamos a hablar Está muerto Mi mercancía Está bajo el agua Mis hombres ahogados Pero sus cuerpos Aún andan Por las playas Infernales Son una blaga Yo era su capitán Murieron Por mi culpa Pero esas abominaciones Manchan su memoria Encontraré la forma De liberarnos De su tormento Pues cuántos barcos Tenía este Porque hay cientos Y cientos de infernales ¿No? Ah, pues muchísimas Gracias Daco No sé lo que hice Para enojar a Thor Pero su sentencia Fue rápida Y brutal Vale, venga Venga, ya nos has contado Tu Tu penuria Todos Todos tienen penurias Detrás de ti Hermano Vale, o sea que esto Esto lo suelta Vale, perfecto Vale, no voy a leer eso Porque no Porque eran lobitos Solo Y tampoco son para tanto Los lobitos Ya nos cargamos Un par de lobos Al principio Y bueno Sin más Vale A ver Lee eso Y esto para mi Otro mapa Genial Otro mapa Más tesoros Vamos a ver Llevo mucho tiempo Trabajando para los Zrala Farm Por ejemplo Por ejemplo Pero la paga No es gran cosa Con el campamento Dividido entre Vandrid Y su viejo Nadie se dará cuenta Si aportó para mi Un poco más Un poco de las ganancias Mi alto secreto Será El escondrijo Perfecto Mi alto secreto Alto secreto No sé dónde está eso Espero que Que esté por aquí Y otro sitio Para adentro Que hay ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Tiramos esto Vale 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 Pues nada Habrá que saltar Sin más Hay algo ¡Eh! He visto algo aquí Un paluego Vale Nos acercamos a A la cabeza del Del pájaro Mira Vamos a marcarlo Bueno Vamos a llevárselo Y si Nos hace un apaño ¿Sabes? Yo que sé En rollo Conecta con ella En el más allá Y podemos hablar con ella Un segundo No volver Pero sí hablar con ella ¿Veis? Pero si es que aquí Ya hemos estado Claro Claro ¿Y por qué la otra vez No anduvimos por aquí? ¿Por qué no lo vi O por qué? ¿Por qué? Que es que no me importa Ah Está atado esto Si me tengo que enfrentar con Mira Mira el tesoro Mira el tesoro Lágrima de dragón Sí Al final es un dragón Es un dragón Sí Claro Pues eso Era un dragón Vale Vale Si es que esto Sí que lo encendimos Aquello lo hicimos Sí, sí, sí Vale Vamos a ver Por dónde hemos venido Para pillar esas dos cositas Tírate Sin más Tío ¿Dónde vas? ¿Por qué vas para arriba? Como reverbera La Ostras que no es por aquí Eso Por aquí Como reverbera La serpiente Vale Vale Y el otro Aquí Venga Vámonos Vámonos Por ahí no es Por aquí He descubierto oportunidades De caza y comercio En estas tierras Hace tiempo Que dejé de buscar Yo Dunheim Que lo hagan Hombres más jóvenes Y optimistas Yo era demasiado Impaciente Venga que sí Esto no se parece No puedo ir por ahí ¿No? ¿Cómo puedo llegar ahí? Bueno, bueno Sin más Sin más Au Uy Aquí un barril Los barrancos De Fafnir Mi deber con Odin Había evolucionado Gradualmente Empecé a preocuparme Más por la gente Y el mundo Mi trabajo Pasó a ser Contenerlo Protegerlo De sí mismo Esto no lo hemos hecho ya Esto igual lo hemos hecho ya Servía también A sus intereses Esa es la verdad Pero él lo consideró Desleal Ya no confiaba En mis razones Pero no quería Desprenderse De mi cerebro O mi lengua Así que me ató A un árbol Y se entretenía Torturándome Pues me alegro De que viniéramos A cortarte la cabeza Sí chico Vaya golpe de suerte Golpe de suerte Que le cortas la cabeza Vale Mientras Nos siga apareciendo Que el mapa Se ha actualizado Son zonas nuevas O sea que Yo pensaba que ya Lo habíamos hecho Pero no No lo hemos hecho Un segundo Ahí ¿Dónde está la serpiente? Estamos debajo De la cabeza De la serpiente Vale 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 No caído nada Eh, no, que no era eso Bueno, ya nada ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Esto ya lo hemos visto o qué? Joder, pero si es que he venido por el mismo sitio Tanto me he torcido Anda, que ya me vale, macho A ver qué hay aquí dentro Vale, vale, sí Va A ver Nos baja todo, eh Va, que no va a haber nada así mejor Nada, nada Eh, podemos comprar Piedras Yo es que prefiero la salud, ¿no? A ver, si... Venga, va, va Venga, vamos a pillar esa, sí Venga, va, sin más Sin más Es el problema de ir a hacer cosas secundarias Que ya hemos hecho muchas por el camino Que se ha roto Que por aquí, eso, ya habíamos venido Y... Pues eso, ya habíamos venido Ya le habíamos hecho Todo lo que estaba por aquí Venga, sin más Lo que pasa es que hemos descubierto otro lado Por donde entrar Bueno Sin más Ven Vamos a entregar los huesos Y seguimos con la historia principal ¿Qué os parece? ¿Sigue alguien vivo por ahí? Ese Sí Tú lo derrotaste Ah, claro, claro Es que ese es el que... El que cayó Vale, vale Que le rasgamos el ala Ahora sí me cuadra Claro, antes no estaba ahí Antes no estaba ahí Claro, claro, claro Ahora sí Pero rapidito, Mimir También tiene que ver con tu amiga Freyna Aunque no creo que le guste que le recuerden el tema El gigante se llamaba Thrym Y había conseguido hacerse con Mjolnir Mientras el zopento del trueno dormía Por desgracia para Thrym Este gigante no siempre pensaba con la cabeza Aunque le había robado al mejor matahigante su mejor arma Ofreció devolverla a cambio de la mano de Freyna En matrimonio Por aquel entonces Freyna estaba casada con Odín Quien, la verdad La habría cambiado por una jarra de hidromiel Ya te digo El palacio de Thrym estaba en Jotunheim Y solo los gigantes conocen el camino Correcto Al aceptar el matrimonio Tendrían que escoltar a Freyna al rey De modo que Odín obligó a Freyna A ocultar a Thor Con su magia Sacer Para que éste pudiese infiltrarse en Jotunheim Y se cargó a los gigantes Ese es el tema La única que pudo detenerlo fue Freyna Que no quería tener nada que ver con la masacre Lanzó un poderoso hechizo Que lo sacó a los dos de Jotunheim Sin posibilidad de retorno Odín se enfureció Pues esperaba que Thor asegurase su posición en Jotunheim Y por supuesto Decidió vengarse de Freyna ¿Cuál es el punto de la historia, cabeza? Ajá La moraleja para Thrim sería que hay que tener claras las prioridades La de Freyna Thrim, un rey gigante de hielo que robó el martillo de Thor Aunque parece que Thor sigue matando a todo el mundo Thrim, el astuto Quería cambiar Mjolnir por Freyna Odín consiguió hacer entrar en escondidas a Thor en Jotunheim De no ser por Freyna habría matado hasta el último gigante Ojo con Thor